bueno aquí ya vamos a hacer el tour de este fin de semana ahí va Santiago un poco frío tiene un poco lastimado el muchacho nada más que no sabemos para dónde agarrar vamos por aquí a ver esto está enorme ahí hay un mirador vamos a subir si quieren bueno vámonos a ver yo quiero a la parte de la playa mira el cañón Santi ¿te viste? wow vean ustedes el tremendo cañón bastante, bastante, bastante que cañonzote sigue la carretera es que yo no sé si podamos bajar ahí en bici bueno baja, baja si no, no importa si si vean ustedes el mar pasa Santi para que te filme yo pasa, pasa, pasa vean, 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 toda serena, sin casco, sin protección nada nada la pura intemperie va aquí andamos haciendo un hermoso treo ¿ya viste, güera, comanda? vean, 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 la gente caminando detrás, vean, vean, vean vean los perros vean que bonitos los perros que hermoso, allá está el mar, vean, que hermoso Santi ¿viste el mar? es hermoso, ¿verdad? oh my god fuera camina por aquí fuera por aquí por eso bajan despacio despacio Santi despacio despacio pero aquí van a tener que esperar porque aquí hay muchos caminos yo voy a filmar aquí espérala si puedes vean ustedes que hermoso está voy a esperar a Tita espérate ahí vamos a bajar mejor ahí abajo Santi vente vamos ahí abajo Santi come back está precioso este dupe vamos a bajar a la vía del mar ¿qué pasó? ¿a dónde ahí? que no vaya a dónde ah que vienen carros vamos ahí al mirador ven Santi suba ahí al mirador rápido 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 empírate 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 que te dijo que te hubieras cuidado al cruzar seguro vamos Santi la bailarina Santi eso subiste eres un pro yo te voy a ayudar ven para acá no puede bajar lo tengo que ayudar ven para acá ven me ayudó todavía no sabe bajarse el tontoneco no, él sí sabe mira qué hermoso vean ustedes ese mar estamos captando todo en cámara vean vean suavecito, suavecito porque miren ustedes en estos caminos que andamos haciendo bicicleta vean la segunda parte vean ustedes dónde andamos el mar ahí está el camino por donde vamos a andar vean ustedes qué padre está porque irá se vería bonito si pasan ustedes ahí los grabo y se regresan vayan rápido ven ahí está Santi que siempre nos necesita vayan de la guarda vayan ahí va Flory súbete 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 rápido ella está corriendo la cámara vamos vamos dos dos sí Ahí van a aparecer ahorita Ellos ¿Dónde están? Ahí va Santi, ahí va, ahí va, vamos Ahora regresen, regresen, regresen ¿Tú tienes tu celular? Yo no lo tengo Oh, that's Yes, they're looking for my wife Thank you I got it Vean, tiro el teléfono Botado lo dejaron Gracias que se dio cuenta Santi Bueno Me toca a mí subirme I got it I got it Se encontraron ellos Date la vuelta ya y baja Yeah, oh my God Jesus Lo dejó botado Vámonos para acá Ya, let's go Debajo 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 Espera Espera, nos puede Vamos a bajar A firmar Nada más Vámonos Debajada Ahí está debajada Si puedes Ve frenando Porque está muy Muy debajada Bueno Bueno Ya no quiso Bajar Voy a subir yo A ver Que este Se quedó ¿Vas a bajar en la bici o qué? Bueno Aquí seguimos Flores Tiene miedo de bajar Que no quiere subir Y de remate Este otro niño No quiso bajar Tampoco No quieren hacer ejercicio Está padrísimo Aquí Uy Aquí se acabó Uuuuh Aquí se acabó El loop Ahí está Ahí está Ahí está el mar Vamos allá Ya estamos aquí En la parte más baja Víces Vaya Estamos aquí Estamos a la vía del mar, a ver esos pasaritos que hay ahí. Ahora viene la parte más dura, subir, para encontrar que subir a mí. Vamos a ver, ah, ahora vamos a subir, vamos a ver cómo, ahora está la subida. Ah, está difícil. Ya no hago el intento, ya, ya no puedo subir. Vamos a ver. Uh, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver los cambios. Arreglamos. Vamos a ver los cambios. Vamos a ver qué se ve. Uy, me paré. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el momento. Es una otra Vean llamar a Flory No, no puede, está muy alto Es una de las cosas que me pasan No aguanto La subida está tremenda Tremenda, tremenda Tremenda Voy a ver si de aquí ya puedo Despedir De hecho hay unos cambios Baje Caminando Caminando Oh my God Baja, caminando Tremenda Está muy difícil Bueno, es que me voy a hacer el video Vamos a ver a dónde vamos Ya nadie bajó El trail para ir hasta la playa Porque tuvieron miedo Ahora vamos a tratar Vamos a tratar de hacer uno por aquí A ver cómo nos va Santi, da la vuelta ahí Voy a ver a ti Dale la vuelta a ese loop Eso A ver Ahí viene No, pues tengo que ir a ver No viene Dale lubi Sube Vámonos Dale duro güera aquí Todo, todo, todo dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Yo voy a ir a la tita Dale, dale, dale Ya te subo, ya te, ya te Y así va a empezar Y así va a empezar Es interesante, ya se vio Jajajajajajajaja Me acuerdo que voy grabando Ya lo eché a pelear El problema es que aquí te... El problema es que aquí te... ¿Eh? ¿Eh? Al lado Ay, me voy Entonces Yo y Setti, espéranos aquí, bajamos y subimos Espérate Espérate Espérate, vamos a devolvernos Porque Pita no va a subir Vamos a devolvernos Aquí, ven Frena, frena Aquí da la vuelta Aquí está plano Vamos a ver quién sube Setti Yo no creo que subamos Yo no creo que subamos ¿Quién va a subir? No creo No creo La bailarina Setti Eso Zig zaguea, zig zaguea Zig zag, zig zag Eso, de lado, de lado Ven Ven para un lado y para el otro Ven para la esquina Para esta, mira Dale, dale No, no aguantan ustedes No Ya no dio Setti Vámonos No, está difícil Está difícil verlo Está transpirando Está transpirando Vámonos Setti Aquí voy a tener que venir yo solo Ustedes no lo van a hacer No Aquí voy a venir yo solo A hacer este track Aquí voy a traer a Fernando A Juan Carlos Y a Dani Solamente ellos Lo van a hacer este No, pisto, ni aguantas ¿Por qué te voy a traer? Vámonos Ahí se fue, quita Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco Una, dos Dale, dale Hay que subir ahí Hay que subir ahí Vamos, vamos, dale Derecho, derecho Vamos, vamos, yo no se para ahora se fue. Seguro regreso para donde estamos, vámonos. Vámonos, dale. Allá bajando está plano y largo eso. Subete, subete, aquí está plano hasta el parqueo. Subete, fuera. No, 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 subete. A este lado.